Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Sabon en tu Cocina. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de col o de repollo, o en inglés se le conoce como coleslaw. Es súper fácil de hacer y perfecta para ahora, para el verano, para esos días de calor, para una parrillada. La pueden comer con su asado favorito, con un sándwich, hamburger, hot dog, con lo que quieran. Así que comencemos con la receta. Yo compré este repollo o coleslaw en el supermercado, ya hecho, ya listo. Pero si lo quieren hacer en casita, pueden picar o cortar un repollo mediano y una zanahoria, la pueden rayar. Pueden hacerlo a mano con un cuchillo, en un procesador de alimentos o en un guayo o rayador, como se les sea más fácil. Eso es todo, pero para que se me sea más fácil a mí, lo que hice fue, lo compré ya listo en el supermercado. Para esta receta vamos a necesitar dos cucharadas de cebolla, bien picadita, media taza de mayonesa, un cuarto de taza de leche, un cuarto de taza de suero de leche, media cucharadita de sal, un octavo de cucharadita de pimienta negra molida, dos cucharadas y media de jugo de limón fresco, un tercio de taza de azúcar blanca, una cucharada y media de vinagre, estoy usando el blanco, pueden utilizar el vinagre de manzana o vinagre de vino. Lo que hacemos es combinar la cebolla con el repollo y mezclamos muy bien. En un bol vamos a combinar el resto de los ingredientes los ingredientes y mezclamos. Cuando esté combinado se lo agregamos al repollo y mezclamos todo muy bien. Luego lo tapamos y lo llevamos al refrigerador por unas horas o un día para otro, es mucho mejor. Y ya miren como quedó, ahora lo servimos, espero que les haya gustado esta simple, fácil receta, que la puedan hacer y buen provecho. Mi gente, ¿qué les pareció esta rica, deliciosa receta? La tienen que hacer, es perfecta para ahora, aquí en Estados Unidos se celebra mañana el día de la independencia, el 4 de julio, así que ya saben, pueden hacer esta rica, deliciosa ensalada. Así que si les gustó no olviden darle a me gusta, compartan este video y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete por aquí, punchando mi carita y por aquí te voy a dejar más recetas para que la disfrutes en familia, recetas deliciosas, sencillas y fáciles como esta y nos vemos en la próxima receta. Adiós.